¿Yo estoy grabando? Sí, estoy grabando Welcome, beauties and gentle beauties Aquí va a estar frente a un nuevo episodio de estar Vale Uy, esto está un poquito fuerte Vamos por acá A ver Creo que me lesioné Es tan injusto Es tan Completamente molesto Injusto El mundo del gimnasio y esas cosas Es que Ayer Fui al gimnasio y hice pierna Pero en un ejercicio Como que moví mal la cadera Y mala suerte Y el tiempo de mañana va a estar Sobre Moví mal la cadera Y me duele Un montón O sea, es un montón Lo veo Entonces es como que Trac Cada vez que medio me muevo Es feo La verdad Está grabando bien, ¿verdad? Y otra vez Siento que va muy lento Para lo que debería Ay, por favor No te pongas lento Aquí Dejo estos arándanos Por los ojos Y eso sí fue un lagazo Sí, ya tengo algo Vale Tengo todo menos El tomate El tipo de calidad Solo me faltan Como tres, creo yo Tenemos esto por acá Lo ordenamos porque el orden siempre es fácil Tengo una nariz Súper tapada Y no sé qué hacer De verdad Mis alergios me están matando Muy lentamente Necesito comenzar a Farmear Voy a farmear en una granja Ok No, farmear peor recursos O sea, en el sentido de que Necesito más piedra Roca Y así Entonces Si no hay nada Del otro mundo En estos días De evento Me refiero Voy a Poderme estar Goteando literalmente La nariz No estoy enfermo Es la alergia Pero Ya no sé qué hacer Con mis alergias También puede dejar en tus comentarios Si alguien sufre lo mismo Que el medicina Sopa O qué onda Porque en serio Esto de estar tan enfermo Que la nariz No deje de volcarte Es feo Ahí está La gallina es bien fresca Estoy matando a sus hijos No importa Nosotros no se muestran Creo que amanecí con la mitad de energía Verdad Nada alrededor Eso ya está creciendo Veamos ¿De qué por acá sé? Ah, ahí está Aquí No sé Pero es como que Llega a ser un poco frustrante Porque es como que He visto Otras personas Que no sé Si yo estoy haciendo mal Los ejercicios Que es lo que ya estoy Comenzando a creer Porque es como Porque si yo La verdad Me esfuerzo No Pero es entre Espero hacerlo bien Pero no estoy seguro Si siquiera Lo estoy haciendo De la manera correcta Y es como que Estoy intentando Dar lo mejor De mi energía Para poder Estar más Fuerte Por poder decir Otra cosa Pero al final Es como que No importa No importa lo que haga Siempre me queda mal No sé O sea No sé No sé Qué necesito hacer Para Para que no Pase eso No lo sé Yo es como que No sé Creo que estoy muy Enojado Con este tema La verdad Que las cosas No No es que nos hagan Como yo quiero O sea No es por nada No es porque Que llevo bastante rato No 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 quiere funcionar ¿Qué tengo para comer acá? Ahí está Igual Lo encontré en la basura Ya pasaron Las estaciones Y no me recubro Con todo Ahí está Pero no sé Quisiera tener Alguien Cercano O que Ir a quien No hace Que quisiera Tener a alguien Baby Como yo Entonces Es como que Me ponen tan difícil O sea Es como que No quiero echar culpa A nadie Porque en serio La espalda baja Me está volviendo Un montón No es plan No es plan O sea Sé que uno se puede Alicenar Pero me alicené Porque no Hace Y eso No sé Cómo hacer Dejámoslo aquí Cómo hacer las cosas Y eso me enoja Porque voy a tener Que ver bastante Alicen O algo así Para entender Cómo hacerlo Y ahorita No voy a hacer Pierden un buen rato Porque cabal Es como que Si toda mi fuerza Estuviera En En el En la parte baja De la espalda Antes de llegar Al Buri Literalmente Ahí está Como que El centro De mi fuerza Ahí Es como Intento hacer fuerza Y no No va Pero Quiero ver ¿Qué tengo Para hacer? Necesito hacer Coordinación Ya tengo una Carbon Madera A ver Orno Ajá Lingote de oro Piedra O sea Necesito mucha piedra Y mucha madera A ver Dejemos Darnos Esto 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 A ver Dejemos esto acá Ahí está Que no Que no Que Lo pongo De primero O lo que sea Que estoy usando Ahí está Ahora ya sé Que todos los días Solo quiero ver Esto Antes No Es en el Salve manualidades Y ya Podría hacer eso Hoy vamos a ir Dejarnos En tus cosas Antes de ir Al A la mina O a XYZ Lo que sé que voy a hacer hoy Vamos a ir a Para que se Esto Para que se venga Esto 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 voy a dejar todo eso, ya no te puedo recogerlo siempre es que estar sentado me duele, tengo que andar sacando el booty para sentirme incómodo no me gusta, se está viendo bien porque yo siento que está muy lento o sea lento como yo lo veo, entonces puede ser que ustedes lo vean todo entrecordado y así de eso no, no me puedo comer la tela, verdad no sé, estoy entre, no es como para echarle la culpa a alguien porque no es plana no sé, ah, pues esto, no tengo nada de eso creo que no tengo tampoco nada de eso o más agua creo que entre todas las cosas que tengo que comer hoy en verano va a estar el... ah, no, a ver esto, acá no grano tengo algo ahí está y aquí va aquí animal esto por acá voy a dejar el... la carpa que es la... lago, ah, sí la oberca no me faltan muchas no tantos, pero es porque no he reparado esa parte aquí ¿qué fue eso? esto sonó a... lo que chee... abajo no no nada de eso vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar yo cerro un rato un baño no tengo nada no, esto no esto no y el de arriba vamos a ver aquí abajo que nos refiere la un lingo de hierro que todavía no tengo eh... voy a tener esta... fuerza del fuego Fuerzo de fuego Eso Y acá Continúo Este es el más costoso Voy a pasar a piersa y es martes Y voy a pasar a piersa a vender todo esto Y No va a ser el gran problema Pero se está viendo bien porque siento que va Un poquito down Y no me gusta Toma, toma, toma Escuches Por todo Perdón No me gusta No, no, no Yo, no Pero vamos a salvar ahora es que me enoja quisiera saber de verdad cómo hacer en tanto porque me dicen que puedes hacer esto pero lo tienes que hacer pocas repeticiones pero en cuanto son pocas repeticiones porque hasta donde se cada cuerpo es muy único en ese sentido es muy con sus ángeles podría ser cada cuerpo disculpe pero entonces en los tres no digo no es entre sí y no y yo creo que mina si estos días deben de crecer talar talar para comprar también el siruelo o sea esa cosa y porque necesito roca es que arriba pues porque estoy 16 en menos de 10 días hacer todo yo creo que voy a es que necesito ya voy a ir a los comedios finales no me fue nada factible hacer Ah, y lo de recolección tampoco ha salido muy bien, que digamos. Porque, o sea, lo he hecho, pero no ha subido en él. Sí, es que eso lo he hecho. ¿Cuánto sube esta cosa? 30 euros. En esto, que ahorita tengo prioridades más altas con todo lo demás. Vamos, pues. Me voy a quedar eso. Ordenamos y... Lo que necesito es... Roca. Y aquí la roca no... No necesita tanta energía para ser destruida. Y de paso, así tal vez consigo... Un geodas. Porque, por sí, las geodas me dan como que la posibilidad de conseguir, tal vez, las azaneras de hierro para desbloquear esa otra cosa. Porque tienes que subir de él al pico. Tengo que hacerlo. No puedo seguir así... Con un pico de... Con un pico de... Con un reque es aluminio. Ah. Joder. Ahí está. Ahí está. Hay más que los enemigos son más débiles en esas casas. Tal vez suben a nivel, tal vez no. Pero, o sea, el plan es... Más que subir niveles, es conseguir recursos. Recursos no voy a ir a ningún lado. Tres. Ah. Joder, yo. Avanza para este lado y para mientras verás... ¿Para qué quería ver al teclado? Joder. Espero que se esté viendo bien, no me quiero asustar y después de... No, vamos a mirar bien. Ahí está. Uno. Ya me salió las... Ya me salió las escaleras, ¿no? Y ya me salió las escaleras, ¿no? Sí, si se ve, no. Tampoco de grabar allá. Ahí está, ¿no? Aquí hay que subir el nivel joven. Joder, iba a decir, pero joven. Queda menos insultante. Tres. Ahí está. Sí. Ahí está. Pues... No recuerdo que tanta suerte tenía, pero para no ser tan tan segura. Esto no se está añadiendo tan mal, ¿no? No es. No. A ver. A ver. Joder. Pensé en comprar azúcar. Pero no sé si ya puedo hacer esa cosa minera de... De antojo minero. Pero, pues... Joder, ¿cómo suena? Es un tango. Ah. Ah, pues sé que se me ha dado a dos. Sé que a veces ha volvido a fenomenal, pero... No sé. Creo que eso es lo que me engancha de los RPGs que no han jugado tanto con él. Pero me gusta andar farmeando. O sea, no me desagradez. Oye, bueno. Toca farmear. No me quejo. Es algo que parece tan normal. Todo bajar, ¿o no? Es que esta cosa... Es una... Fuyo. O no sé. O es una... Es una tostadora. Y ya. Y ya. Por eso donen, si quieren. Necesito una bombuca para correr más tarde. O si realmente me gusta. Bueno. A ver, si algún RPG no tenga tanto... Ah, joder, no sé que yo te he destruido Poniendo los primeros niveles para... Ah, ya se está... Ah, joder, ya se está Ah, ahí está Esto es... Esto es... ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Toma esto Y todo porque ya me interesa Cierto, ya me quedé desencarnada Carne dice Ojalá que por lo que ya he reconectado ahorita Aunque no sé si por... O sea, subir los niveles a reconectar estas cositas Y lo que se muere de estas cositas Cuenta como reconexión Pero que sí, porque... Y todo me va a ir feo ¿Por qué está en rojo si no bajo tanto? Tengo que entender Federica y el mal de madre Ya voy Y esto no aquí O acá O acá, esto o acá Acá, acá, acá Ordenar Eh, mañana O sea, es como que... No me voy a arriesgar acá Ahí está Pero porque subía el nivel de minería Lo siento Ahí vamos subiendo un poquito El ingreso monetario Que es el plan Y que no he comprado todavía la mejora de la mochila Que ya puedo Sí Pero... Necesito madera Ay, no me he missedas cosas Vamos a dejar el... Lava Acá Acá Ay, aquí tengo más No, esto Esto lo puedo vender Esto, esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Aquí tengo Esto, ahí está Mucho mejor Ah Esto Acá Acá Ah, esto Esto Y ordenemos Entonces Entonces Empezamos por Esto Ahí está Por Por K Ok, ahí está Ahí está ¿Qué es lo que pasa? K Aquí está ¿Qué es lo que pasa? Así está ¿Por qué subí si podía ir? Tonto, soy tonto. Creo que ya puedo mejorar el hacha o el pico. Pero ya no tengo que aplicar, o sea, ya no tengo que cortar para qué necesito para hacer upgrade de un montón de cosas, sí, pero creo que la minería va a hacerlo, voy a hacer upgrade ahorita, de alguno de cobre, pero ahorita me imagino que he estancado por las dos comoditas. Necesita demasiada energía para lo que está ahí, y ahí, con lo poco que ya conseguí de minería, tendría que estar haciendo minería. Y no, joder, concéntrate, ya tendría que, no, sí, ya tendría que estar haciendo minería para conseguir el de, lo que me falta del bando, de la cosa de, esa cosa, el, ¿cómo sabe esa cosa? La, lo del centro comunitario, o como se llama esa, porque, corrección, es, es hachos. Sí, porque es como que, ah, acá, 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 llega, riega, patricio estrella, jajaja. Joder, esos tomates se van a hacer, este, ah, eh, sí vendí la comida, sé que no es una buena decisión del todo, pero, eh, el dinero bien se agradece y comer, si no necesita comer, pues lo como. Ay, esas cosas no van, jajaja. Ah, creo que 2000 cuesta la mejora normal de, el, ¿cómo se llama esto?, del, de cualquier herramienta, cobre, creo, no, nada, 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 creo que yo fallé, ahorita ya la vista no me da muy bien, la verdad, creo que ya me duele la espalda. Tengo que hacer fuerza y levantar cosas y le hicimos el toqueo. A ver, no estamos. Quiero eliminar esas cosas, hazlo de manera noble. Mila. Ahí está. Voy a hacer esto porque no me acuerdo si, con esas cosas ya se me fue bastante, bastante. No me acuerdo si son 6, bueno, si son 6 de verdad, 5 pico. Ay, pica, 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 chu. Y de paso, vamos a abrir estas cajas, por lo cual. Si, vamos a dejar esto acá, esto, vamos a agarrar esto, y, vamos a colocarlo en esta parte. A ver, ¿qué fue eso? Esto, no, esta no, que la de bombu no me sirve ya para, y todo, ahí está. Pero si puedo pescar. Aquí está, esto aquí está. A lo mejor me sale lo que me falta ahí. Listo, Calix. Vamos para allá, pues. A ver. Hola. ¿Dónde llegaran las medusas lunares? Es una de mis cosas apuritas del valle. Hola, ¿tienes ya todo lo que necesitas para la granja? Sí, porque hoy no voy a comprarla del Losser. No, no, no. No, no, no. Oye, hay más cosas. Aquí hay otro, muy bien. Aquí hay nadie cercano. Vale. Eh, procesar Geodastric. ¿Qué es eso? Yo deposito en el... Pueblo dentro, no, ok, puedo... Tengo espacio en el inventario... Y no puedo mejorarla porque es lo que se mejora y no puedo hacer más abierturas de... Aperaturas de... Donar a un celo... Puedo hacer enanos aquí... Uhhh... Ahí... Puedo hacer un parque... Ah, pero puedo ver estas... Ahí, verdad... No, 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 no... Puedo hacer un parque... Puedo hacer un parque... Puedo hacer un parque... Uhhh... Por esto... Ah... Joder... Mmm... Es dinero, pero... Toma... Para mí... Wow, gracias... Me encantan los regalos... No sé qué... ¿Qué sí? No... ¿Lo quiero dar a...? No sé... De nada... ¿Cómo quieren nada? Tienes que... Uf... Bien... Malachite... Vamos a ver si puedo botar algo de esto. No la broma. ¿Puedo botar o no sé? Es como que... Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Como que... Uno. Dos. Tres. Bueno, sigo con las mayoneseras. Y ahora... Mejor herramienta. Lo de pobre. Ahí está. Esto lo necesito, sí. Bien. Vamos a ver si esa cosa verde la puedo botar. No. No, 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 no. Sus cristales están tan apretados que parecen acolcharla. Ok. Algunas formas de vida primitivas. Tenía huesos hechos de esto. Celestia. A ver... Esto huevo del tren sobre leyenda de los espíritus del tren. No apagados, no sé. No sé. Ahí el tren va. Muere. ¿A ti te gustan las piedras, verdad? ay lo siento yo bueno no puedo ir a la mina pero voy a dejar esto ahí no las vamos a un huevo dentro voy a dejar esto acá bueno esto no esto no esto acá esto acá y conseguiré pesca para acá quien los da yo sigo en el mismo pez hola pues yo no tengo que preocupar por el cuarzo con esto porque no voy a pescar allá porque me sale el pinche siluro siempre que me sacan wow no estaba sobre la gente esta cosa ay ahorita me recordé de esta animal crossing que hay laguitos así y a veces había ¿cómo se llama? de ranas tienes que capturarlas esos recuerdos hermosos recuerdos de animal crossing recuerdos del año ouch tu único propósito es crear uno y ahí tengo uno para compartir esta cosa que fueron donde la compré hay que dar días en esa otra cosa ahí está ay no sé necesito algo que me cure besos y abrazos de alguien que me quiera ¿saben qué están haciendo las gallinas? pues no mucho ya las saluda entonces ya se está haciendo detenido perdón útil eh jalamos esto que solo se convierte en esfuerzo refinado ¿por qué? picos frizzle 2 hasta acá y aprovechando el aquí Debes estar quitando Reciclar es bueno, amigos míos Muy bueno Yo también Que tengo para la otra rapita que va a ser la hacha Ay, 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 ay Duele, pero Tiene que dolar Tampoco Voy a sacar la basura que voy a estar creando en esto Tampoco 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 Nada por ser molesto, ¿verdad? Joder Lo puse encima ¿Qué tal? Vamos por aca, ha sido nada de noche, a ver si este ya esta, creo ya esta, que es carbon, pues esto de, pues si claro, esta saliendo demasiado, por nada lo que debería de estar haciendo, ¿verdad? Dejemos esto, ya tenemos para eso, y la siguiente vez que llueva, vamos a... Bueno, por ahí no pasa entonces, joder. Tu, cuando te llames perro, no eres agraciante. Vamos. Y ya se que se esta haciendo tarde, pero, al duchar un día, un día, no es malo. Buena puerta de carbón. Vamos a dormir entonces. Ahí esta. Bueno, me alegra haber estado con ustedes, cuties, y los esperan el siguiente día, y tengo un total de mil para hoy. Goodbye, beauties and interviews. Espero que se la pase. Gracias.